Yéndolo, llegando ¿Qué haces bro? Falta cristal nada más Hola, ¿cómo les va? ¿Qué onda? ¿Todo bien amigo? ¿Empezamos la previa? ¿Un vinito primero? Primero quiero que me devuelvan mi celular, Brian ¿Qué lo estás acusando? Pero que use gorra y se llame Brian no quiere decir que... Disculpa la costumbra amigo Escuchen, veamos un Uber que el auto lo tenga en el taller ¿Que lo chocaste? ¿O lo usó tu novia el auto, no? M-machito expresor ¿Y si lo choco él? Qué claro, ese estereotipo de que las mujeres manejan... Si, no se lo presto más a Camila ¿Está listo Ticho? Una gana de taclear y pelear tiene este seguro ¿Qué estás diciendo? Es horrible lo que... Que si juega al rugby, pero no quiere decir que cada vez que sale Una gana de pelearme hoy sale 5 contra 1 Nah, que pelearse Una gana de comerme minas Ué, ¿por qué tantas ganas? Si te comes a tu prima todos los días Jajajaja Pero, pero... Ese estereotipo de los santiagueños ¿Pero cómo se van a pensar que de verdad ellos... Si, pero mi prima aún no viene ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?